Esta es una producción de Comú de León, Congreso Internacional Deporte Municipal León 2016. Comú de León, todos por el deporte. Como siguiente presentación de trabajo libre, nos acompaña la licenciada Rafa Estela Ramírez Ortega. Ella presenta un tema que se llama Un ensayo sobre la influencia de la actividad física sobre las conductas de riesgo para la aparición de diabetes mellitus en adolescentes. Gracias. 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 Las conclusiones. Bueno. La Organización Mundial de la Salud reconoce que practicar actividad física deportiva mejora la salud, previene el anterior físico, al mismo tiempo considera como una de las áreas básicas de acción para mejorar la calidad de vida. El ejercicio físico, según Greenberg, como adicción positiva significa que normalmente una persona, en la medida en la medida en que consigue una actividad física regular obtiene una serie de ventajas psicológicas y fisiológicas. El estudio de Isma y John brinda información sobre el modo en que el ejercicio puede cambiar la personalidad. El estudio pretendía determinar los efectos de un programa de forma física para hombres de media edad. Y a lo largo del programa, las personas mejoraron sus niveles de forma física, refirieron aspectos psicológicos espectaculares, comiendo de manifiesto niveles más elevados de autoconfianza, sensaciones superiores de control, mejora de la visualización y un mayor sentido de suficiencia. Bueno, con esto termino esta presentación de este ensayo. Agradecemos a la licenciada Blanquistela Ramírez por su participación y la exposición de su trabajo sobre el ensayo sobre la influencia de la actividad física sobre las conductas de riesgo para la aparición de diabetes mellitus en adolescentes. Le hago entrega de su reconocimiento por la participación y acompañándose en esta ocasión. vamos a continuar con los trabajos preparados de este tercer Congreso Internacional del Deporte Municipal. A continuación, se va a llevar a cabo una mesa redonda, recreación y tiempo libre, por la doctora Rosana Tamara Medina y por la licenciada Norma Georgina Carrillo Seguera. Perdón, doctora Norma Georgina Carrillo. Gracias. 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 Voy a conceder a nuestro doctor, a nuestro gobernador, a nuestra doctora, al profesor Paúl Diego Agüeca. Están enseñándonos un buen aplauso y bienvenido a todos ustedes. Bien, va a recordar. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Pero me da más gusto que el universo conspire para coincidir con ustedes porque la calidad educativa no es una casualidad. La calidad educativa refiere que... La calidad educativa realmente es una intención, es una intención de personas inteligentes que coinciden el día de hoy aquí, que se permiten venir el día de hoy a hablar de la educación. De alguna manera tomaron ese sentido de responsabilidad de la educación y se permitieron estar aquí. Porque hoy día lo más importante para los docentes es que nos quede claro que, si lo somos, tendremos que formarnos para formarnos, construirnos para construir, capacitarnos para capacitar. Finalmente, esa es la responsabilidad que todos nosotros tendremos que tener. La transformación educativa radica en nosotros mismos. Miren, podrán venir una y mil reformas educativas. Pero la verdadera transformación está en nosotros mismos. De ahí que me da mucho gusto que el día de hoy esté bien. Porque de aquí al salir, los que ganan después de ustedes son nuestros niños. Y esos son maestros, los docentes que requieren nuestro México. Esa es la verdadera educación y esa es la verdadera calidad educativa que requiere nuestro país. Estos son los docentes que transformarán el México. No las muevan al fondo, sino ustedes, compañeros. Por eso es bienvenido, bienvenido a alguien de hoy. Y bueno, vamos a presentar al experta de la recreación y el tiempo laboral. No tenemos el currículum, querida compañera y amiga, maestra, doctora. El día de hoy es todo tuyo el escenario. Miren, les comento. Vamos a cambiar el formato de lo que es la mesa redonda. Nuestro compañero, José de la Luz, varón Ávila, por razones ajenas, creo que tuvo un compromiso en salud familiar. No nos puedo acompañar el día de hoy. Tenemos que cambiar el formato. Por tanto, la experta, nuestra doctora y querida amiga, compañera del doctorado además, nos va a dar esta conferencia, la recreación desde una mirada latinoamericana. Decíbanme con un fuertísimo aplauso, por favor. Bienvenidos. Yo lo único que voy a hacer el día de hoy es presentar una nueva propuesta latinoamericana de la recreación. ¿Por qué digo una nueva propuesta? La recreación, pues, todo el mundo la huida, la relacionado, escucha recreación y dice son juegos, son actividades. Hay un sinfín de conceptos y de peleas que luchan de recreación, ocio y polígrafo. Escucha. Esto aboca desde hace muchos años precisamente de Europa, tiene de Europa los conceptos. Pero actualmente tenemos un grupo de locos que estamos trabajando latinoamericana de la recreación y entonces estamos pensando desde nuestra cardiología, desde nuestro concepto. Entonces, vengo a presentar lo que estamos haciendo, lo que estamos investigando, lo que estamos escribiendo. Al final les compartiré el título del libro, que lo pueden descargar de manera gratuita o comunicarse con nosotros. No es desmentible, al contrario, lo que queremos es socializar y dar a conocer lo que estamos haciendo latinoamericana. Bueno, ¿por qué estamos diciendo desde una mierda latinoamericana? Lo primero que quiero mencionar, nosotros estamos pensando la recreación no como un concepto, estamos pensando la recreación como un concepto y queremos construirla desde nuestro contexto, desde nuestra forma de vida, desde lo que hacemos, desde cómo nos estamos nosotros pensando en el mundo actualmente latinoamericano. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Qué sucede en nuestro estado? En el lugar de cada uno de nosotros. Entonces tenemos primero que pensarnos cómo está sucediendo la situación actualmente en Colima, en León, en Guadalajara, en Colima, en León, en Guadalajara, en el municipio donde yo voy a trabajar, en la colonia, en la comunidad con la que yo voy a estar trabajando, con la que yo quiero poner escenarios de ejercicio. Aún te voy a ver por qué menciono ese caso. Bien, dice aquí, la construcción del campo de la recreación del ocio como un proyecto latinoamericano, requiere de procesos de producción y circulación de conocimientos que pongan en duda y problematizan la situación desde nuestra realidad. Ponía en un ejemplo la otra vez y decía, tenemos los estadios de Piaña, ¿cuántos años tienen esos estadios? ¿Hay alguien que ha comprobado que realmente se siguen cumpliendo con nuestra niñez? ¿Hay alguien que ha hecho estudios actuales que digan que realmente los niños siguen comportándose como dicen los estadios de Piaña? Yo creo que tenemos mucho trabajo y que nosotros como profesionales del deporte, de la educación física, de la recreación, de la salud, de cualquiera de las áreas, tenemos la obligación de poner en duda si la actualidad realmente sigue manifestándose lo que está escrito. Es una base teórica, es la epistemia, es el conocimiento, no podemos juzgarlo, pero sí podemos analizarla y problematizarla lo que sucede en la actualidad. Eso es nuestro compromiso. Actualmente, la recreación en la oferta privada no está al alcance de todo el mundo. No todos los mexicanos, no todos los latinoamericanos, no todos los ciudadanos pueden pagar el acceso a un club, el acceso a un cine, a un teatro, a un gimnasio, ¿cierto? No es general. Entonces, esto son para grupos electros cuando es privado, porque no todos los ciudadanos tienen la posibilidad económica de hacer derechos. Y lo único, si pensamos en la situación pública, fíjense en los proyectos que ofrecen los gobiernos y los ayuntamientos. Minimizan al sujeto, eliminan sus singularidades. Los programas, los programas son generales, nunca se dan cuenta que no es lo mismo para una colonia popular, para una colonia transmedia, o una colonia donde hay violencia, donde hay carencia, o donde hay mucho dinero, donde hay mucho conocimiento. Entonces, no están pensando en la personalidad y singularidad del sujeto. Los programas son generales. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, no consideran el problema, o esto que estamos mencionando, como hubo en un momento otro al cien y no sé ahorita cuál es este porque le salió otro, ¿verdad? Es general, es nacional. Y entonces, ¿qué sucede en cada lugar donde lo vas a aplicar? ¿Qué es lo que está pasando? Lo analizamos si funciona para todos. Si hay instalaciones suficientes para hacer esa actividad, para poner en marcha ese programa. A veces vamos y aplicamos las pruebas en lugares donde no son los convenientes porque hay que hacerlo, y entonces no nos damos cuenta de las particulares, particularidades. No nos damos cuenta de la cultura y la historia que tienen en ese municipio, en ese ayuntamiento, en ese estado. Es muy diferente si yo voy y lo puedo aplicar en Oaxaca, en Chiapas, así lo voy a aplicar en León, en Nuevo León, en Colima, en Guadalajara, porque la gente es diferente. Los sujetos son diferentes, las necesidades son diferentes, ¿sí? Bueno, pasando a esto, esta es una imagen que a mí me encanta y siempre la pongo. Y cualquier parecido con la realidad es una coincidencia, ¿verdad? Hay una evaluación. Y entonces, ¿qué dice ahí? Para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepen a darlo. Y ahí están todos los ciudadanos para preparar a la luna y a todos al mismo examen. Digo, no es algo que no se esté sucediendo en el país, esto es lo que es en Japón, no puede ser en México. Y entonces, el sistema educativo en una imagen. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un post por su habilidad para preparar un árbol, pasar el resto de su vida creyendo que es un índice. Y esto no es la actualidad, esto es lo que puede ser. ¿Cómo vas tú entonces a pensar en servicios recreativos para una sociedad de manera general, sin ver las particularidades y pensar el sujeto? ¿Cómo voy a pedirle a un elefante que trepe un árbol y lo voy a evaluar de la misma manera que el otro? ¿Está luchando? ¿Y lo voy a ir? Nosotros tenemos que pensarnos como sujetos. Entonces, no le estamos dejando posibilidad. Y luego, que sepan que tengo yo los formatos, pues puedo hacer competencias de escultura, de arte, de talla, de pintura. Puedo hacer cursos, puedo ofrecer clubes, de actividades de impulso, es como en una feria. Yo llego y veo muchas actividades y decido irme a el callejón de borrachos, subirme a los juegos mecánicos, irme a disposición ganadera. Pero habría que pensar entonces en todos estos escenarios, en todas estas cosas que podemos nosotros generar. En mis cajas, que puedo hacer todas esas combinaciones de las 14 áreas de la educación. Y luego, como una propuesta, tendríamos que pensar entonces nosotros en la infancia, como personas en procesos de formación hacia la autonomía y la libertad, además de pensarse como el eje de desarrollo social, cultural y político del país. Y luego tendría que pensar en los jóvenes, vean en la pirámide poblacional. Estamos proyectados 20, 30 años más adelante. Nuestra población, en mayor cantidad, van a ser los jóvenes. Los niños, la pirámide está reduciéndose. En las escuelas de nivel básico están cerrando turnos. No me digan que no, los primarios y los escolares. Ahorita tenemos que pensar en proyectos recreativos, escenarios recreativos para los jóvenes. La juventud es la pirámide en este momento donde está más grueso, 20, 30 años. Y luego, a 20, 30 años más adelante, tendríamos que pensar en nuestros adultos. Y si tú quieres, entonces, generar escenarios, eso es lo que es. Pensar en la juventud, que ellos recuperen espacios. Yo no sé si en todos lados suceda, pero es que no va a ser en Corina, no creo que se da en León y en Guadalajara. Ahí hay mucha afluencia de jóvenes en los, digamos, en el lugar que se llama Comala, que muchos lo conocen porque es conocido. Son los botaneros, les decimos nosotros, donde hay mariachi, hay música, van con la cerveza, hay otra, bueno, ahí están clasificando. Y luego hay cariños donde se van, a tomar, y bueno, eso nomás pasa en yo porque no en todo un lado. Pero ¿qué pasa? Ponte a pensar qué es lo que hay para ellos, qué les ofrece. Las unidades deportivas a las 10 de la noche, 10 y media, apagan la luz, se la cierran. Porque si ellos quieren salir de noche, no les organizas actividades nocturnas, de las patinetas, luego los quitan, los bajan, no los dejan pintar, bajan los ojos. Hay que generar ese escenario oral y nocturnos extremos. Hay que pensar en hechos. ¿Qué podemos ofrecerles para que ellos disfruten? La recuperación de días, tenerlos en lugares seguros. Habría que pensar en ellos, que es la población más grande que tenemos ahora. La juventud debe sentirse reconocida y reflejada en programas que contribuyen al desarrollo de habilidades y estilos de vida de ocio óptimos. Que actúan como mediadores en procesos de empoderamiento. ¿Por qué hiciste eso? Le preguntan a los jóvenes. No sé. Pregúntale, señora. ¿Qué va a ser? Nada. Están en el no sé y en el lado. Termina la escuela y te vas a casar. No. Es muy común. Estamos en esa época. Y los papás estamos peleando con ellos ahorita. Estamos en esa época. Discúlpeme, pero tenemos que aprender a reconocerlos, a vivir con el otro. ¿Qué tendría yo que generar para moverlo? Sin estarle diciendo, no le gusta que le digas, no le gusta que le digas, que lo juzgues, que lo critiques. Ponle escenarios. Ponle escenarios. No le digas, ve a hacer, no va a ir. No va a ir. Y te sigas peleando por él. La verdad, no va a ir. ¿Por qué no va a hacer? No, no sé. Ah, ¿y así? Bueno, pensar en la dulce. Considerada como una búsqueda constante de armonía del equilibrio, del trabajo y el distrito del alma. Estamos en los rascados en el trabajo. ¿Cuánto tienes tiempo? Decíamos, estamos buscando tiempo libre. No lo vas a tener. Generate en tu binomio, espacio y tiempo. Si no eres feliz tú, no vas a poder ser feliz a nadie más. A tu familia, a tu pareja, a tus hijos, menos a tus alumnos, a tus atletas. A nadie. Van con la secretaria. Oye, me llevo un trámite. No puedo. Pero usted me va a estar. Ay, señor, no, no, oiga. Es la verdad. Si no empiezas a ser feliz tú, olvídate de todo. No vas a poder ser feliz. Ay, Dios mío. La sinectudio de la recreación debe estar orientada a los propósitos. Uno, es hacer resistencia a los estereotipos degenerativos y negativos asociados a esta etapa de la vida. Y otro, generar oportunidades constructivas, creativas y libres. Nuestros adultos mayores. Los ponemos a cuidar a los hijos. Qué terrible. Déjenlo ser. Déjenlo ser. Ya está trabajando mucho. Ellos tienen que hacer cosas. Hay que generarles posibilidades de disfrute. Estas son las pequeñas imágenes de lo que hacemos nosotros en el ministerio de la Universidad de Colima. Pues desgraciadamente cuando hacemos cosas, chicos, tienen que hacerlos todo el tiempo. En diferentes eventos. Y bueno, manera de cierre, quisiera... Un pequeño video que quisiera imitarlos... Un pequeño video que quisiera imitarlos... ¿Qué? ¿Qué es la tecnología? No, la tecnología. Debemos disfrutar atrás. Todos nos lo atregan a un chico de 13 años o de 7 años. Entendí que dijo el chico. A ver, compramos televisión y un leyendo manual y la niña de 6 años. A ver, mamá, préstame. Yo lo hago. ¿No? No es cierto. 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 ¿Qué es lo que hicimos para divertirse? Así que, vamos a jugar con un pequeño pequeño percío. Ah, pues, un poco de fiesta. No, es cierto. No, es cierto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni, 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 ni. ¿Por qué me gusta? Definitivamente Me gusta ir a mi teléfono, text, send email Mi favorito que hacer en el mundo es definitivamente ver videos y jugar videojuegos Los take up so mucho de mi tiempo 3 horas, o 3 o 4 horas a día Same 5 horas straight Justo la semana semana, yo watched 23 episodios de una serie de TV en menos de 4 días I forget, I'm in a house, I have parents, I have a sister, I have a dog I just think, I'm in the video game, I completely get lost I would die if I don't have my tablet Whenever I feel upset, I play video games and I feel normal It's really wonderful When your daughters grow up, your great, great great kids What do you think will happen if this trend continues? It's scary to think that they'll never have to leave the house Cindy grew up doing a lot of the things that I did and enjoyed And I see what my grandsons are doing today and it's mind-boggling By the time they have kids, it's going to be a really different apartment I actually feel a little sad because I feel like he's missing out on what's out there in the beautiful world That special connection with nature I think it's innate in all children What needs to be nurtured Well, it's an invitation for us to let us judge, to criticize, to always do it No, 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 no da, no pone, no hace Empieza tú Empieza tú, empieza tú, empieza por casa, empieza por tu persona Genera escenarios para ti, para tus hijos, para tus alumnos, para tus competidores Para la gente en la que estás trabajando Aprende a conocerte, aprende a reconocerte con el otro Aprende a conocerte en comunidad Aprende a generar espacios Deja de decirle al hijo, quítate de la televisión Invítalo a salir Ve, jala, lleva Disfruta, disfruta tu vida Y la última frase que quiero dejar para que la analicen Nadie Díjense, me puedes ponerme la última diapositiva Para regresar, te amo su propio Nadie Recrea a uno A mí nadie me va a decir cómo me tengo que recrear Y uno No recrea a uno Cada quien es un sujeto Y eso quiere decirle Muchas gracias por la participación y la invitación Aprende a 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 la participación Fue un aplauso para la licenciada Rodríguez María Cristina Corozo, en fe. Fue un aplauso para la licenciada Rodríguez María Cristina Corozo, en fe. Gracias. Y ese tiempo es una decisión muy propia para reaprender a vivir nuestra propia vida. Ojalá y tengamos esa capacidad de decidir cómo llevarla, cómo asumir, llevar cada día, cómo poder utilizar esas horas del tiempo y reconstruirnos como personas, reconstruirnos como sociedad. De aprender, por qué no, a ser docentes. De aprender a vivir una nueva vida. Tomar las mejores decisiones. El tiempo de vida que nos toca. Ayer escuchaba, bueno, en la inauguración, escuchaba que el secretario decía que el lema de León era que el trabajo todo lo es. Yo le añadiría más el descanso, porque si no la factura seguramente será muy, muy grave. También decía el doctor de los existeros, hay que tenerle mucho miedo, pero mucho miedo a las sociopatías. Hay que evitarlas pensando que utilizar de la misma manera el tiempo que nos confundimos. Vamos a darle un aplauso muy, muy grande a la doctora. Bueno, pues de esta forma concluimos entonces esta mesa redonda, recreación y tiempo libre. Pórate el aplauso para acá, señor Bacordina Camilo Chequera, al lado de todos, Rosana Camila Camila, al lado de todos, Rosana Camila, al lado de todos. El licenciado Fernando Peralta Línez, integrante del Comité Organizador del Congreso Internacional de Deporte Municipal dos mil dieciséis, hace la entrega de los reconocimientos y agradecimientos especiales por su valiosa participación en este Congreso Internacional. En primera instancia, el licenciado Fernando Peralta entrega su reconocimiento a la profesora Norma Georgina Carrillo Oseguera. ¡Fuerte el aplauso, señor Bacordina! Entrega también su reconocimiento muy especial a la doctora... Perdón, Rosana Tamara Medina Valencia. ¡Fuerte el aplauso para la doctora! ¡Fuerte el aplauso para la doctora! ¡Fuerte el aplauso para todos, señor Bacordina! Gracias. Gracias. Gracias.